Domingo de la Tercera Semana de Pascua Evangelio y Lecturas del Día Domingo 18 de Abril del 2021 Primera Lectura Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, El Dios de Abram, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 4 En ti, Señor, confío Aleluya Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración En ti, Señor, confío Aleluya Admirable en bondad has sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en Él confío En ti, Señor, confío Aleluya En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues sólo Tú, Señor, eres mi tranquilidad En ti, Señor, confío Aleluya Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 2 Versículos del 1 al 5 Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero, si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero De esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos Quien dice, Yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en Él, pero en Aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente, en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 24 Versículos del 35 al 48 Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias por ver el video.